Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos jodianos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé Gracias por ver el video